¿Qué tal amigos? Muchas gracias por visitar mi canal y por ver el material que les comparto. Los invito a que se suscriban a mi canal, solo denle clic aquí en la parte inferior del video, al botoncito rojo que aparece como este, le das un clic, activas aquí lo que es esta campanita de esta manera para que estés pendiente pues en tu correo de las notificaciones que YouTube te envíe cuando yo suba un video o una actualización de algún proyecto. También amigo, en cada video te voy a dejar este enlace que dice monedas gratis recomendadas, le das un clic y te va a llevar pues a esta sección de los proyectos que más seguridad nos dan, de que nos van a regalar monedas y que nos van a hacer ganar dinero amigo. Así es de que te invito a que no te lo pierdas después de que veas el material que te estoy mostrando, checa este enlace si eres nuevo o si eres antiguo porque hay videos interesantes ahí. Para este video amigo les traigo esta plataforma que pretende ser pues una plataforma para ayudar a la gente a entender los proyectos, ya ven con esto de las criptomonedas y este mundo digital criptográfico pues hay muchas personas que no entienden tanto y tanto proyecto que están saliendo. Bueno pues esto pretende ser algo como una plataforma pues de aprendizaje para ayudar a la gente a entender. Y bueno, está regalando monedas, está regalando la moneda que se llama SINT, te está regalando 100 monedas por registrarte y te está regalando 100 monedas por invitar amigos al proyecto, aparte de un 5% si a alguien le interesa invertir pues en esta plataforma. Nosotros como ya saben y siempre les recomiendo pues vamos sobre las que nos están dando gratis, que son 100, este es tu enlace, ese que yo te voy a dejar para que te registres, solamente le das clic al enlace que te estoy dejando y te va a llevar a esta pantalla, mira, aquí dice que es para loguearte pero tú le vas a dar aquí donde dice que no tienes una cuenta y SIGNAP, le das aquí y pones aquí lo que es tu correo electrónico, generas una contraseña, activas estas dos opciones, seleccionas tu país, en mi caso automáticamente seleccionó México, pones aquí lo que es tu dirección de Ethereum, recuerda que tu dirección de Ethereum tiene que ser de MyEtherWallet amigo, aquí te voy a dejar unos enlaces en la descripción del video para que veas cómo usar MyEtherWallet, por favor no vayas a usar algún intercambio porque vas a perder los tokens, así que cuando tengas tu dirección de MyEtherWallet la pones aquí, aquí te pregunta si deseas invertir pero es opcional, yo no active ninguna, activas el no ser un robot y le das SIGNAP, ya cuando le des SIGNAP te mostrará este mensaje pues que te dice que tiene enviado un correo de verificación a tu bandeja de entrada, vas a tu bandeja de entrada, llegó LogoLego, le das aquí donde dice activar mi cuenta y te dice que tu cuenta ha sido activada, que puedes iniciar sesión, le das el login y ya pones lo que es tu correo, tu contraseña, activas el no ser un robot y le das el login, ya cuando estés dentro de tu sesión que será como extra, pues ya tendrás tus 100 monedas, aquí abajo mira te dice aquí en referral, en esta parte está lo que es tu enlace que es este, es el que yo te estoy dejando en la descripción del video para que pues compartas, entre más compartas recuerda que más se gana, así es de que amigo te aconsejo que te registres y comiences a compartir, dice que tenemos que unirnos también mira a lo que es el canal de Telegram, vamos a darle clic aquí y hay que unirnos pues al canal de Telegram, ahí está amigo mira ya estoy unido, entonces pues ahí te dejo esta información amigo, este iDrop para que lo aproveches, para que te registres y para que compartas, también te estoy dejando aquí mis redes sociales para que me sigas, para que estés pendiente, si estás viendo este video en mi canal es justo que te registres conmigo amigo, porque yo te estoy invitando, si estás viendo este video en algún otro canal de alguna otra persona, lo justo es que te registres con esa persona amigo, hay veces que me piden autorización para usar mis videos, y yo con gusto pues les doy esa autorización, siempre y cuando no los editen, pero si alguna otra persona te está invitando, usando este video como referencia, lo justo es que te registres con esa persona que te está invitando, entonces amigo, también te dejo aquí de abajo en mi canal, en mi cuenta, lo que es la lista de monedas recomendadas, para que la cheques, por si no estás ganando alguna, pues para que comiences a ganarla, te deseo todo lo mejor amigo, te deseo todo el éxito, gracias y nos vemos pronto.